Así es Tania, ya que estabas hablando de los azules, vuelva conmigo aquí en Tegucigalpa porque también estoy muy bien acompañada con los campeones de la categoría U14, en este caso de Motagua. Un placer tenerlo aquí en el set de las Duñas del Balón, el profe Ernaín Azú, con todos sus muchachos que lo representaron de una manera magnífica en este fin de semana, jugando contra Olimpia. Se les dio el triunfo, cuéntenos un poco de cómo surgió la emoción. Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contentos, felices del trabajo que han hecho estos chicos. Muy emocionados están, la verdad que venir acá es pasarlo bien y tuvimos un compromiso difícil. Va siempre a jugar contra Olimpia, es complicado, es difícil porque también los planteles, tiene buenos planteles. Entonces en Motagua eso es lo que estamos haciendo, gracias al trabajo que están haciendo también Emilio Izaguirre, que está haciendo Osvaldo, los entrenadores de las otras categorías, entonces Don Marco Gutiérrez también. Gracias a ellos pues el equipo pues estamos empezando a tratar de darle forma de las ligas inferiores para que posteriormente pues vayan llegando mejor formados a las categorías superiores. Claro, de la categoría U14, ¿a cuál pasarían entonces esos chicos? Ya van a las 16, tenemos un buen grupo que van a pasar a las 16, bueno, yo apesarado, la verdad que me gustaría tenerlos, pero el fútbol es así, ellos tienen que seguir creciendo, buscando sus metas y eso pues al contrario también, me pone muy contento porque eso nos da la pauta de que el trabajo que se está realizando pues es bastante satisfactorio. Así es, profe, y yo les decía a estos pequeños, al inicio estaba un poco nerviosos, pero se tienen que ir acostumbrando a las cámaras, es parte de la vida de un futbolista, usted ya lo vivió, profe, ahora le toca a ellos ir encaminados en esto, presentate aquí con el público de las dueñas del balón para que te vayan conociendo y así vamos a ir uno por uno para que la gente sepa de quién está hecha esta categoría U14 de Motagua de este 2023. Muy buenas tardes, mi nombre es Norman Carranza y juego de contención. ¿Venís desde qué categoría? Desde la U8, llevo 5 años y medio. ¿Siempre viciando la camiseta de Motagua? Siempre. Ah, perfecto, ahora vamos con tu compañero. Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Hernández Montenegro, tengo 14 años y juego de Motagua desde los 8 años. Perfecto, vamos ahora con tu compañero. Buenas tardes, mi nombre es Owen Gaeli Hernández, tengo 13 años y vengo hace poco. Vale, ahora vamos con tu compañero. Yo soy Johnny Maldonado, tengo 14 años y vengo desde la U10. ¿En qué posición juegas? De lateral derecho. Perfecto, ahora vamos para acá para ir conociendo a los demás jugadores que como usted lo menciona, profe, bueno, ellos han venido trabajando desde categorías menores, desde la U8 y vean nada más cómo han crecido. Ahora, tu nombre por favor. Hola, buenas tardes, yo me llamo Robert Zahid, tengo 13 años, yo vengo desde la categoría U8 y juego de lateral derecho, medio y volante. Es súper versátil este muchacho, ¿eh? Ahora vamos para acá. Buenas tardes, yo me llamo Dani Osor, Doña Hernández, tengo 13 años y vengo de la U8, y juego de lateral izquierdo y volante. Se me hace que vos sos el tremendo del grupo. Algo me dice que es el tremendo, pero vamos por ahí a ver de parte de quién pues nos acompaña. Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Silva, juego de portero y vengo desde la categoría de la 10, desde los 10 años, soy Juan de Montauro. Perfecto, ahora vamos allá. Buenas tardes, mi nombre es José Leonidas José Montoya y tengo 13 años y vengo desde la categoría U8 y mi posición es lateral derecho. Buenas tardes, mi nombre es Willy Andino, vengo desde la U8 y tengo 13 años. Perfecto. Vea, nada más comentarles de que Tania también tiene interrogantes para ustedes, así que nos vamos a ir hasta Pedro Sula para escuchar a ver qué nos dicen. Así es, Marta, bueno, primero que todo felicidades a la profesora, a los chicos también, yo sé que su sueño es, me imagino, llegar al Motagua, también a la selección de Honduras, pero aparte de las felicitaciones, me gustaría que esto me lo contestara el profesor. ¿Alguna vez ha llegado un ídolo de Motagua? Voy a poner un ejemplo, Amado Guevara, compartir con los pequeños de la U14 de Motagua. Profesor, saludos. Buenas tardes, un gusto. En realidad, pues, jugadores que están desligados del fútbol, prácticamente muy poco se han acercado. Ahorita, gracias a Dios, pues, Emilio Izaguirre nos ha reunido, son un buen grupo de exjugadores, donde está Emilio Izaguirre, donde está Jocón Reyes, donde está César Obando, etc. Entonces, ahí es donde nosotros, pues, compartimos algunas experiencias, nos ayudamos, de repente en algún partido, pues, necesitamos de que alguien vaya a observar errores que cometen nuestros chicos, entonces nos sirven como colaboradores. Yo creo que estamos intentando hacer un trabajo bastante importante en el club, porque se requería desde hace tiempo, ¿verdad? Siento de que, no es por desmeritar a los técnicos anteriores, pero la culpa no es de ellos, sino que se había descuidado un poco las categorías y en ese sentido, pues, estábamos un poco mal. Ahora intentaremos, de todas formas, por supuesto de que no siempre se van a ganar los campeonatos, pero la idea nuestra es que los muchachos vayan bien formados, que los muchachos ejerzan un buen fútbol, que los muchachos se desenvuelvan bien y posteriormente, pues, en las categorías posteriores, los técnicos sabrán si pueden llegar a primera o no. Y bien, no solamente se quedan las interrogantes de San Pedro Sula, sino que yo también quiero trasladarles a ustedes, chicos, bueno, vos en particular, ¿hay algún jugador que te llame mucho la atención de Liga Nacional de Motagua, por ejemplo, y que sea tu ejemplo a seguir? El Pistolero. Ah, ¿te gusta? Agustín Aumendi, perfecto. ¿Hay alguno de ustedes también que tenga, pues, también esa admiración por algún jugador que lo quieran compartir aquí con nosotros? ¿Del equipo? ¿De primera? Ellos son únicos, no, ellos son únicos, creo que ellos, ustedes son sus propios jugadores a seguir, eso me gusta. Por acá, ¿hay alguno de ustedes que tengan una admiración por algún jugador de Motagua? ¿Usted? Bueno, escuchemos allá. Jason Mejía. ¿Por qué te gusta Jason? Porque es extremo el que yo, y me gusta cómo juega. Perfecto, qué buen punto el que estás tocando. Y espero que tomes los ejemplos a seguir de él cuando hace bien las cosas, ¿verdad? O sea, sabemos que los jugadores profe tienen esos altos y bajos, ¿no? Y Motagua se ha visto abrazado en eso actualmente. Pese a los resultados, vean ustedes, han sacado la casta y el día de hoy se han coronado campeones.